Leonardo, decías antes que el Partido Colorado ha ido perdiendo algunas de estas cosas y bueno, ¿cuáles son esas cosas que te diferencian hoy del Partido Colorado o ha amado las diferencias del Partido Colorado actual? Bueno, si uno se pone a leer el extenso trabajo que hicieron los asesores de Talvi en un plan de gobierno, está muy interesante, son doscientas y pico de páginas uno lo que va a encontrar ahí es liberalismo de hecho, Ernesto Talvi, y esto dicho con muchísimo respeto es un intelectual, es un economista, formado en la Universidad de Illinois es básicamente un Chicago Boy de cuarta generación recordemos que en esa universidad fundó de alguna manera los Chicago Boys Milton Friedman, premio Nobel de Literatura, aquel que hablaba de que no hay almuerzo gratis bueno, es el padre del neoliberalismo ahí es donde estudió Talvi y esto no está mal, no es un delito, está bien pero en realidad, no me mientas, decime la verdad, no me digas que sos liberal progresista que es casi un oxímoron, sino decir que sos liberal en lo económico porque no, no queda muy claro, pero si uno lee el plan de gobierno perdón, si uno lee el plan de gobierno uno va a encontrar liberalismo uno va a encontrar que el remedio a los problemas tiene que ver con la liberalización con la flexibilización, tiene que ver con herramientas que ya fueron utilizadas en América Latina lamentablemente, y obviamente dieron resultados terribles y bueno, fíjate lo que está pasando en Argentina también lo que está pasando en Brasil también en Brasil, quien dirige la economía es un hombre que estudió en la Universidad de Illinois o sea, de alguna manera me parece que el Partido Colorado ha perdido completamente su cariz ballista y ahora es Jorge Ballista es liberal y por lo tanto me parece que es momento de sincerarse, tiene que sincerarse el Partido Colorado Sí, Leonardo vos en algún momento acá en estos minutos que estamos hablando mencionabas algún alejamiento que has tenido del Frente Amplio probablemente sea interesante escucharte vos sos uno de los que seguramente por algún motivo y me gustaría saberlos te alejaste un poco del Frente Amplio ¿qué es lo que te hace volver? ¿qué te genera esperanza con Martínez Villar? a mí lo que me genera, en realidad a mí lo que me genera es que estamos en un momento de cruce de caminos ¿está? este es un momento muy importante ¿por qué? por un lado creo que hay un cambio generacional en la clase política uruguaya de todos los partidos políticos y eso es maravilloso yo creo que por primera vez vamos a poder generar políticas de Estado dentro de por lo menos dos legislaturas se va a poder generar porque hay un cambio de personas y eso es muy importante y es muy sano para una democracia no puede ser que el mismo legislador desde los 85 hasta ahora sea legislador no puede ser no puede ser hay que cambiar pero más allá de eso a mí lo que me sucede con esta elección en particular es que ese cruce de caminos es muy similar al cruce de caminos que se generó por allá por 1915 y 1919 en la cual el vallismo el vallismo es golpeado sistemáticamente y frenado según Carlos Real de Azúa por lo que se llama el alto de Viera el presidente Feliciano Viera en 1915 comienza un freno a las reformas por parte del vallismo da un discurso donde dice el partido colorado no es socialista ni va camino al socialismo obviamente estaba marcando una pauta conservadora del partido colorado esa pauta conservadora se llama el freno Carlos Real de Azúa le llamó el freno hoy en día estamos en algo similar hoy en día se bifurcan los caminos entre el progresismo y por otro lado lo que es la reacción conservadora a los cambios por lo tanto me parece que es importante apoyar el progresismo apoyar el cambio ponerse los pantalones cortos y salir a la cancha pase lo que pase